Bueno, por medio de mis compañeros, ya que ha sido una recomendación y la organización de nuestra graduación, que lo ha hecho Marvin y Amoca junto con Anderson, ellos nos han recomendado el servicio. Muy divertida, muy contenta, la verdad que esta sesión de fotos me la he pasado súper genial y anteriormente en las reuniones que hemos estado haciendo diversos ensayos, coordinaciones, muy buenos, son bastante pacientes, ya que como cualquier mujer siempre queremos que nos tomen fotos varias veces y han cumplido con todo lo que hemos querido, la verdad que las expectativas al 100%. La verdad que la experiencia ha sido única, el servicio A1, así que por supuesto que lo recomendaría. Bueno, me enteré por la página de Facebook y aparte otras promociones de que han adquirido sus servicios y realmente todo el servicio que ofrecen es de calidad A1 y estoy muy agradecida por eso. Ha sido una experiencia realmente muy gratificante porque he podido compartir con nuestros compañeros este momento tan importante para todos nosotros que es nuestra graduación y la culminación de una etapa muy importante en nuestras vidas. Bueno, principalmente la toma de fotos y las grabaciones de videos porque han sido momentos muy divertidos para todos nosotros en la que hemos podido compartir con todos nuestros compañeros y bueno, siendo nosotros mismos. Realmente recomiendo a las otras promociones que puedan adquirir el servicio de TodaServi porque la calidad de su personal y aparte la calidad de los videos han sido A1 y estoy muy agradecida. Ah, bueno, me enteré porque un grupo de mis amigos también se graduaron gracias a TOGAS y vine a la ceremonia y me encantó todo. Fue muy divertido, todas las dinámicas que haces en la organización y por eso me gustó. Súper encantada, los recomiendo porque es un grupo muy dinámico y tienen súper creativos, tienen un montón de ideas y se van a divertir, lo van a pasar muy bonito. De TOGAS me enteré por redes sociales, estábamos planeando con mis compañeros para un evento muy importante con toda la experiencia, para que captura toda la experiencia que hemos pasado y por redes sociales. Encontrarme con mis compañeros, mis amigos y plasmarlo en una foto, en un video como TOGAS tiene sus formas y profesionales en la forma de organizar todo, muy lindo, muy lindo. Yo recomendaría mucho a TOGAS para cualquier evento de este tipo, estoy muy agradecido con ellos. Muchas gracias por la preferencia y confianza que depositan en nosotros. TOGAS Service, productora que innova, crea y realiza.